El LERP o interpolación lineal es un caso concreto de la interpolación de Newton, la cual sirve para aproximar una función sin saberla. En nuestro caso tenemos un punto de origen y un punto de destino, ambos situados en un eje de coordenadas cartesianas, es decir, que cada origen y destino tiene su valor x y su valor y. Por lo tanto, podemos representarlo como dos vectores. Lo que necesitamos saber es cuál es el valor de la posición, que será un tercer vector en ese eje cartesiano. Y esta posición es el lugar donde hemos de pintar el objeto dentro de la trayectoria del camino del origen al destino. Para averiguar cuál es esta posición sin saber cuál es la función de movimiento, básicamente lo que vamos a hacer es tener en cuenta un valor que vamos a llamar D o alfa. Este D me va a indicar en qué lugar de ese camino está el objeto, siendo un valor de 0 a 1. Cuando D valga 0, el objeto estará justo en el origen, y cuando D valga 1, el objeto estará justo en el destino. Con lo cual la distancia que hemos recorrido será D y la distancia que nos queda por recorrer es 1 menos D. Así que este LERP será el origen multiplicado por 1 menos D más el destino multiplicado por D. Y esto nos va a retornar justo el lugar donde tenemos que situar el vector de posición. Veamos una implementación sencilla. La clase Fish dibuja un pez en pantalla y en su función Update vamos a detectar si pulsamos la tecla A y establecemos el vector origen en un punto a la derecha de la pantalla y el vector destino en un punto a la izquierda de la pantalla. Si pulsamos la tecla D lo hacemos a la inversa, el destino está a la derecha y el origen a la izquierda. Ambos nos ponen la D a 0, es decir, que empiezan todos de origen. Más tarde le decimos que la posición en cada momento es igual al LERP de origen a destino en función de la D, de forma que si la D vale 0 estará en origen, si la D vale 1 estará en destino. Y esta D la vamos a ir actualizando sumándole delta time, con lo cual el tiempo que va a tardar de ir a origen a destino, si todo va bien, es un segundo. Y el movimiento es a velocidad constante. Si, por ejemplo, dividimos este delta time entre 5 segundos, entre 5, lo que vamos a tener es que va a tardar 5 veces más de lo normal. Es decir, que en vez de tardar un segundo, va a tardar 5 segundos. Si queremos jugar con las velocidades de aceleración, lo que podemos hacer es establecer que el origen, en vez del origen, sea la propia posición. Con lo cual, el vector del LERP, en vez de tener como referencia el origen original, tiene como referencia el origen de en cada momento, y el movimiento tendrá una aceleración muy característica. Como podéis ver, se acelera y se decelera cuando va llegando. Veamos ahora, por ejemplo, qué pasa si esta D, en vez de variar en función del tiempo, varía en función de un seno o de un coseno. Lo que vamos a hacer aquí es coger el tiempo, es decir, cuántos segundos han pasado desde que iniciamos el programa. Lo vamos a dividir por algo, o multiplicar por un número inferior a 1, para aminorar ese tiempo. Esto es lo que nos va a servir para controlar la velocidad en la que se tarda en hacer la vuelta de izquierda a derecha. Y por último, lo vamos a multiplicar por sí mismo, para evitar que nos dé números negativos. Como sabéis, el seno me va a dar números entre menos 1 y 1, pero la parte de menos 1 a 0 no me interesa. Y si la multiplicamos por sí mismo, me va a dar números entre 0 y 1. Vamos a mirar cómo funciona, y en este caso no es necesario pulsar ninguna tecla, y como veremos, se mueve en función del sino. Cogiendo más velocidad sobre el centro y aminorando la velocidad en los lados. Veamos otro ejemplo de modificar esta D. Vamos a intentar que la D varíe en función de la distancia que le queda por recorrer, haciendo que se acelere cuando le queda poca distancia. Así que lo que voy a hacer, que este delta time que le sumaba antes a la D, va a ir en función del tramo que nos queda. Cuando el tramo que nos queda es muy grande, le va a sumar muy poca cosa, y cuando el tramo que nos queda es muy pequeñito, como este número va a ser muy pequeñito, el delta time va a ser tal cual. Por último, vamos a multiplicar el delta time por algo, para que se mueva un poco más rápido que como lo hará si tan solo le suma delta time. Como podéis ver, al inicio va muy lento, muy lento, y conforme el recorrido es más estrecho, es más pequeño, va cogiendo más velocidad.